Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que traté de hacer es recopilar elementos para justamente contribuir a una agenda de problemas y propuestas en cuestiones de logística desde la perspectiva de la política pública. Con un énfasis particular en economía regional, que es algo en lo que trabajé muchos años. Traté de hacer mi trabajo lo mejor posible. Son una serie de ideas que procuran estar lo más ordenadas que pude. Pero bueno, la idea es eso, tener no ideas cerradas, sino más bien propuestas, iniciativas, problemáticas, algunas advertencias. Voy a poner la lupa sobre algunos de los temas que se mencionaron. Y bueno, en base por ahí a la experiencia de haber trabajado algunos tópicos, uno también descubre lo áspero que significa cargar de contenido algunas declamaciones que normalmente en logística se ha construido como un lugar de sentido común de buenos deseos y donde a veces hay incluso, a mi criterio, una expectativa desmedida. Bueno, hay tres componentes con algunos conceptos que por suerte han sido mejor desarrollados, así que me va a permitir pasarlos rápido. Algunas cuestiones en logística de economías regionales y luego algunos tópicos para una agenda de política pública. Bien, los conceptos organizadores tienen que ver con esto que señalaba Maximiliano del cambio de paradigma. La logística, digamos, se consolida como un aspecto decisivo en el cambio del régimen de acumulación, llamémoslo del fordismo al posfordismo, a partir de los años 80, la organización producida desde la demanda. Las empresas tienden a tercerizar, a desligarse de algunas responsabilidades y se concentran en eslabones claves. Los eslabones tienden a relocalizarse en áreas remotas muchas veces, lo cual incrementa el desafío de la planificación de los flujos. Esto se da a la par de una intensificación del comercio, porque es lógico, ¿no? Si antes las empresas estaban concentradas territorialmente y se produce una dispersión, esto va a aumentar los flujos y también se da en paralelo con una baja de la tarifa del transporte internacional. Esta realidad implica una presión competitiva, tanto para aquel que se desempeña en el mercado externo como en el mercado interno. Es decir, es algo que se impone desde fuera por la fuerza de la dinámica, si quieren, la acumulación del modo de producción. Las innovaciones logísticas son inducidas por grandes empresas transnacionales. Esto me parece fundamental, sobre todo para el voluntarismo que recae en materia logística cuando hablamos de pequeños productores y demás cosas. Es decir, el lugar donde la logística logra tener un departamento propio, logra instalarse como temática, las unidades que hacen de la logística un factor de competitividad, son las grandes empresas, típicamente corporaciones multinacionales que planifican a escala global. Este elemento me parece que hay que tenerlo bien presente, que es el gran tamaño de las empresas y la escala. Es decir, van a aparecer los números y la competitividad en logística, típicamente cuando reunamos escala. No solo productiva en el sentido tradicional, sino también institucional. Las empresas grandes van a tener departamento de logística, gerente de logística, cuando bajamos en el tamaño o no, así como a nivel territorial, porque efectivamente tiene una proyección global con múltiples filiales este tipo de agentes. Entonces, cuanto mayor el tamaño de las empresas, tanto más se incorporan a la planificación logística como fuente de competitividad. Los servicios logísticos tienden a desarrollar funciones especializadas, ya sea afuera, esto es notable, por lo menos para el que entra en la temática logística, que las grandes empresas externalizan la logística. Que él se preocupe de los depósitos, que él se preocupe de la contratación de los fletes, ese tema lo sacan los grandes. Y si no, bueno, en su defecto, tienen departamentos propios. Pero quiero enfatizar este rubro porque luego va a resultarnos útil. Entonces, la logística tiende a funcionar como un factor adicional para diferenciar grandes empresas y pymes. Sabemos todas las debilidades que tienen las empresas, según el tamaño, sobre todo las más chicas, la logística va a ser un factor adicional. Bien, ahora desde el punto de vista de qué hay, digamos, en el tiempo, en un eje histórico, en los cambios en la política pública. Podemos hablar como de tres grandes etapas en materia de la política logística vista desde el Estado. La visión tradicional vigente durante hasta el agotamiento, si quieren, del fordismo, años, fines de los 70, tenía que ver con que el Estado reservaba para sí la provisión de infraestructura, la regulación del transporte, según el modelo de predecir y proveer. Típicamente, los ministerios de obras públicas y de transporte se ocupaban de esta parte y la logística era un asunto del sector privado. Cada gente, en el ámbito de su égido, componía la operación logística y eso no era parte de las competencias y de las preguntas del Estado. En los años 90, con la agenda de liberalización del comercio, liderado por organismos multilaterales como Naciones Unidas o la OMC, comienza a identificarse que el tema de los trámites en frontera es sistemáticamente un factor que, así como señalaba Rodolfo, aletarga los tráficos. Si se trata de acelerar tráficos, las fronteras tienden a ser, las inconsistencias tienden a ser un factor que retrasa los flujos de modo tal que se arman ámbitos con repartición a distintos países para facilitar el trabajo en aduana. Los ámbitos concebidos a tal efecto son típicamente comités de facilitación del comercio. Desde el presente siglo, la logística empieza a ser parte de la política pública, tal como señalaba Guillermo, que forma parte de la agenda organizadora. Esto hace 40 años era impropio, pero era impropio incluso hasta consensuado entre el sector público y privado. Entonces, los cuellos de botella en las cadenas de valor tiende a ser como un problema al que tiene que atender la política pública, buscan el incremento de eficiencia y se preocupan fuertemente por los flujos en el marco del territorio nacional. Ámbitos de consejo, mesas, coordinación logística, tienden a ser los espacios capaces de justamente organizar este rompecabezas. Este esquema pretende mostrar un poco los grandes grupos de actores que participan para organizar este rompecabezas. En el centro de la carga, todo el aparato productivo, esta cadena de suministro, imaginemos todos los sectores del país en interacción con el exterior, ya sea para provisionarse como para vender, operadores logísticos, pensando en ellos los distintos modos de transporte, los servicios de transporte, me pareció más aclaro que era más conveniente poner a los operadores de infraestructura logística por separado, puertos, vías navegables, y digamos que estos tres conjuntos que atienden el mercado externo y a los consumidores, se desenvuelven sus actividades en el marco de pautas que fija el Estado, ya sea la infraestructura, la seguridad y la fiscalización pública y la normativa. Bueno, para graficar un poco lo difícil que es armar este rompecabezas, las siguientes filminas van a ir repasando las cámaras que representan a los distintos ámbitos señalados, cargadores de todo el aparato productivo, copal, las rurales, importación, exportación, cámaras de primer y segundo grado del ámbito productivo en general, FADEAR, CATAC, Ferrocarmada, típicos operadores logísticos, centro de navegación, CEDOL, FETRA, la Cámara de Puerto, Hidrovía, operadores de plataformas logísticas, Asociación Argentina de Carreteras. Fíjense, solamente en el Ministerio de Transporte, esto que señalaba Maximiliano, la propia Secretaría de Gestión ya tiene los cuatro modos, se tiene que poner de acuerdo, DNB, ADIP, SOPS, Consejo Federal Portuario, los ministerios sectoriales, los Cuellos Botella, se plantean en los ministerios sectoriales como principal problema y los ministerios como Agricultura e Industria golpean la puerta de transporte para ver cómo se pueden sortear estos Cuellos Botella. AFIP, Aduana, Migraciones, ENAS, ANMAP, por poner algunos ejemplos, tienen alta participación en los pasos de frontera y en las terminales portuarias, así como ministerios provinciales. Entonces, digo, el desafío de generar ámbitos de coordinación logística implica alinear intereses de numerosos actores de muy distinta procedencia. Ahora bien, los componentes que inciden sobre los costos logísticos que bien caracterizó Rodolfo, yo aquí los desagregue un poco y armé una lista más o menos arbitraria, es importante que están bajo órbitas distintas con objetivos diferentes. Bajo la órbita de las empresas tenemos el aprovisionamiento, la producción, esto que decía Rodolfo, que deciden las empresas. El objetivo es minimizar costos y maximizar beneficios. Ahora, bajo la órbita del Estado, proveer infraestructura, regular, sincronizar funciones, atender cuestiones de fines alineadas con el bien público, son compatibles con objetivos de desarrollo económico, territorial y sustentabilidad, que no necesariamente, y esto en otras firmillas lo voy a desarrollar un poquito más, van, en primer lugar, son órbitas distintas. Y el desafío de la coordinación justamente es alinear estas competencias diferentes que no necesariamente buscan, no necesariamente se encuentran. Yo diría que todo lo contrario, espontáneamente van a lugares distintos. El hecho de mirarse unos con otros es el desafío. Y por último, los sindicatos, que tienen un rol esencial en esto, sobre todo en el paradigma de justo a tiempo del posfordismo. Es decir, cuando el ámbito urbano de Buenos Aires es un lugar donde efectivamente las dificultades de tránsito están fuertemente, digamos, complicadas y verdaderamente los lugares críticos del justo a tiempo encuentran en el ámbito del transporte. Por lo tanto, los trabajadores del transporte, una pieza clave. Por lo tanto, es impensable trabajar por fuera de un consenso que los involucre, si se quieren tener resultados satisfactorios. Algunas cuestiones en vincularse a la logística en la economía regional. Este mapita lo hice de manera muy así, gruesa, con distancias lineales, para marcar eso. Y señalo algunas cadenas productivas que comparten algunos patrones logísticos. Es más o menos como que uno podría estereotipar, que es lo que trata de hacer en la firmina que sigue, qué componentes logísticos comparten estas cadenas. Vemos que las distancias lineales nunca son menores a los 1.000 kilómetros, podríamos decir que de 600 a 3.000. Y eso va a ser un factor fundamental. Azúcar, forestal, lácteos, frutas, vino, pesca. Bien, en esta firmina en la que sigue me quiero detener un poquito. Diferentes cadenas logísticas de productos regionales comparten una serie de rasgos. En gris, ¿cuál es el ámbito? Las economías regionales suelen tener en su propio territorio la fase productiva, que está en verde, de producción primaria y de industria. Por lo menos algunas de las que señalé recién. ¿Qué aspectos, qué actividades logísticas típicamente tienen lugar allá? La cosecha, que va a tener consecuencias logísticas, por eso la puse, si bien es una etapa productiva, es un aspecto que determina mucho el derrotero que va a seguir el producto y sus características. Cría o captura, según se trate de otras especies. El acopio. Un primer procesamiento o un procesamiento final listo para el consumo, envasado, almacenamiento, consolidación. Bien, abajo lo que vemos es el flete corto. Típicamente estos dos ámbitos se vinculan con un flete corto, que oscila entre los 30, 40, 50, 200 kilómetros, depende de la característica, pero normalmente la producción primaria y un primer procesamiento tienen lugar en el ámbito regional. Luego viene el viaje largo, ese flete carretero hacia el área metropolitana de Buenos Aires, los puertos del litoral o los pasos de frontera, donde están los centros de distribución, si se trata de consumo interno, entonces ahí las funciones logísticas son almacenamiento, quiebre y distribución, o las terminales portuarias, por ser bien esquemáticos, con almacenamiento, consolidación y fiscalización del tránsito internacional. Eventualmente puede surgir un flete largo adicional, que es el marítimo, típicamente. En toda la cadena logística tenemos fiscalización y regulación y también relevamiento y procesamiento de información. El trabajo que yo hice ahora es agarrar cada uno de estos componentes en color marrón y pensar qué tipo de cosas, eso lo vamos a ver en la próxima filmina, qué tipo de cosas son impasibles de trabajar desde la política pública. Una cuestión, las especificidades, algunas, ¿qué tiene específico la economía regional para pensar la logística? Efectivamente las largas distancias incrementan los desafíos logísticos y la famosa frase de que en Argentina cuesta más traer un contenedor desde el NOA que llevarlo a China, es así, pero también sucede lo mismo en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo occidental. Es decir, el tránsito en unidades de transporte carretero tiende a ser unitariamente mucho más caro que el tránsito en unidades que son capaces de llevar 18.000 contenedores. Ahora, ¿esto qué es? Un desafío adicional. En una geografía como la argentina efectivamente tenemos eso. Quisiera introducir en mi tiempo de director, muchas veces desde las provincias en el reclamo era subsidia en el flete para que estemos en igualdad de condiciones con el resto del país. Simplemente lo señalo y lo quiero retomar después. Quiere lograr economías de escala en las economías regionales donde existen múltiples agentes de distinto tamaño, donde el más grande de los agentes, como me dijo una vez un funcionario del BID, es una pima a nivel mundial. Estábamos hablando de Rosamonte. Bueno, sí, está bien, pero emisiones son unas pocas empresas de la envergadura de Rosamonte y estamos hablando de esas son las que pueden liderar. Entonces, si la escala es tan importante para los desafíos logísticos, el tamaño mediano, achico de la estructura y de los agentes en Argentina, sobre todo en las economías regionales, recrudece este desafío. Desarrollar espacios e infraestructuras comunes y propiciar operaciones multimodales en tráfico seleccionados. Y subrayo lo deseleccionados. Ahora vamos al cuadrito. A nivel de cosecha, las herramientas típicas son la mecanización, tiende a requerir una escala, poder modernizarse en materia de cosecha, el agropampeano. Ahora bien, hay que desarrollar los consorcios, hay que desarrollar los prestadores, involucra muchas veces en agentes productivos que usan a su maquinaria, del mismo modo que se usa el camión, como una reserva, como algo que mal que bien lo tiene y funciona, verdaderamente, desagitarle la maquinaria para un uso común, es un riesgo. En acopo y almacenamiento, desarrollo de depósitos, de nuevo, incentivar tercerización, desarrollar consorcios o prestadores. Entonces, yo no estoy tan seguro de que tendría que ser masivo, porque efectivamente hay, esto en las economías regionales a veces pasa con el tema impositivo, no van a notar tener monotributo. Bueno, cuando fracasa el intento de que se anote el monotributo, porque no se dieron otras condiciones, hablo ya de productores de subsistencia, el tipo además de todos los problemas, tiene uno que es la FIP, que ahora le reclama una deuda fiscal, pero no estoy incentivando, lo que estoy diciendo es que algunas veces la receta moderna y de escala se lleva mal con la naturaleza de los agentes. Bueno, no voy a poder, creo que es casi lo más rico de la charla, repasar, porque son los tópicos de la agenda de concretos, espaciales. Vamos, lo voy a repasar más en diagonal. A nivel de envasado hay que poner, de acuerdo a origen y destino, hay que ver en qué medida ese tipo de envase puede contribuir a sistema de transporte. El problema de la tova, pero llevado a otras cargas, digamos. Che, vos producís, no sé, algún producto alimenticio, un producto industrial, veamos si los podemos empaquetar de manera tal que nos resulte mucho más fluida y ganemos tiempos y ganemos sistemas de carga. Es decir, hay toda una agenda en esa materia que es muy áspera, muy rígida, requiere muchos acuerdos. En materia de flote corto, bueno, flota antigua y deteriorada, por supuesto, las herramientas son caminos rurales, modernización de equipo, y aquí también hay mucho de camión propio en el interior, por lo tanto, incentivar que eso sea más eficiente prestado por un tercero podría ser una alternativa. Bueno, al final, no hice la diagonal, voy a hacer la diagonal. Consolidar en origen implica, este es otro tema, hay un gran mito con el tema del desarrollo de las zonas, actividades logísticas en origen. Agregar un flote corto a una carga es crítico. O sea, si la carga está en el establecimiento, tal como vimos en la cadena logística, y desde ese establecimiento va a un ámbito de consumo en Buenos Aires, agregarle una punta hacia, por ejemplo, un ferrocarril, y que ese ferrocarril lo deje en Zárate o en Retiro, y agregarle otra punta contra el origen-destino directo, muchas veces no lo tolera, y si la carga es perecedera, menos. De modo tal que yo durante muchos años me dediqué a buscar cargas que ganaran terriblemente con consolidar en origen y generar escala y todo eso que es tan bueno, no es tan fácil. En Güemes, Sevil Pozo, las grandes obras de infraestructuras logísticas comunes, Sevil Pozo, Güemes y Palpalá. Sí, bueno, hay que trabajar, es realmente difícil, hay que generar gestión y consorcios. Esto es todo un tema. Bueno, Frente Largo ya surgió bastante el desafío de, justamente ahí, abaratar las puntas para subirse al ferrocarril, por ejemplo, minimizar vacíos, el tema de información y quiebre en destino tiene también sus propios desafíos puntuales, ¿no? En materia de información esto homologar, yo te escuchaba cuando decían lo de la aplicación y no sería bueno que hagan más o menos una parecida para facilitarle la vida a los productores. Y bueno, me parece perfecto que el Estado no ande lidiando con todo, sobre todo cuestiones eminentemente privadas, pero también es importante en materia de paquetes y de protocolo de información trabajar con estándares, ¿no? Y un tema fundamental para las SALS en las zonas de destino que son las que mejor funcionan, el desarrollo de zonas logísticas tiene que ver con la distribución urbana en el AMBA y en las grandes ciudades del interior, la regulación del uso del suelo. Bien, ya me queda poquito. Una atención que refuerza lo que había dicho antes. La eficiencia logística pide incrementar la escala, automatizar, bajar costos, disminuir tiempo, desarrollar sistemas de información, buscan acelerar tránsitos e internalizar los beneficios privados que no dejan de estar en Pumbre y también hay otra fantasía. Se piensa que los beneficios logísticos van a... Todos creen que van a ser para sí y verdaderamente depende de las estructuras de competencia en los distintos segmentos si va a ser... El que más difícil la tiene es el cargador para quedarse con esa eficiencia. Quizás se la quede el transportista, quizás vaya al consumidor, pero quiero decir, hay que ser consciente de eso. Ahora, si toda la agenda de eficiencia logística tenía que ver con ese énfasis de acelerar tráfico, los fines públicos como fiscalizar, la seguridad vial, los controles sanitarios, la sustentabilidad ambiental, en general tienden a desacelerar tráficos. O sea, la competencia pública es un esturbo para el tráfico que busca ir a alta velocidad. El otro día nos comentaban en una charla que compartí con Rodolfo que los lomos de burro en las ciudades del interior implican unitariamente 0,8 litros de gasol por lomo de burro. Dicen, te ponen 10 gramos de burro, son 8 litros de gasol, hacés la cuenta. Bueno, está bien. Ahí está, hay una clara tensión entre fines públicos, digamos, y eficiencia logística privada. Acá quería reforzar lo que me señalaba Jorge, vinculado a la Jorge Sánchez, que está sentado ahí con quien trabajamos juntos. El divorcio de racionalidades. No cada institución, ya sea pública como privada, pero está más bien pensado para lo público, tiende a mirar hacia adentro porque tiene un montón de cosas que hacer. Los recursos están a la medida de sus metas, las metas son propias de sus misiones y funciones. Y la agenda de coordinación interinstitucional tan bonita le pide a cada gente que revise sus procedimientos y normativa por objetivos que le vienen de afuera, es decir, que altere sus protocolos, cosa que normalmente le va a costar recursos que normalmente no tiene. Es decir, la agenda de coordinación, sobre todo con las agencias públicas y también con las empresas o con un operador portuario. Cuando viene alguien a golpear la puerta de todo lo que debería hacer para coordinar, si el tipo no internaliza los beneficios, verdaderamente es una agenda particularmente complicada. Bueno, me faltan solamente dos repasos, los leo y finalizo. Los desafíos logísticos en general, digamos. Administrar tensiones entre privados, públicos, privados en materia de coordinación y asignación de recursos, coordinar iniciativas privadas y públicas para que los tráficos fluyan de manera eficiente y sustentable. Esto requiere, por un lado, esta agenda de desburocratización, digamos, compatibilizar trámites, procedimientos y relevamiento de información. Uniformar embalajes, soportes y unidades de transporte. Ahí hay una agenda pendiente que podría arrojar frutos. Identificar cuyo es la botella en cadenas logísticas. En materia de infraestructura, incorporar tecnologías modernas, indudablemente. El modelo de gestión de las infraestructuras es clave. Los modelos de concesión en este momento se encuentran, en el momento en que estamos, digamos, como que es clave para poder introducir estos elementos. Garantizar el acceso equitativo. Muchos de ustedes conocen muy bien las críticas al ferrocarril del tema de que llevan carga propia y no prestan servicios a terceros. Bueno, el modelo de gestión podría contribuir a ello. Trabajar sobre el bajar los costos en las puntas. Generar consensos para la priorización de inversiones estratégicas. El desarrollo de criterios. La dinámica de las agendas provinciales, de la presión de los gobiernos provinciales por la dinámica de los ciclos políticos. Verdaderamente, aquel que conoce el derrotero de la obra pública, sabe que normalmente no toleran análisis rigurosos en materia de prioridades. ¿Por qué hiciste esto? Normalmente se responde... Y porque era la obra que, bueno, la teníamos que hacer. Bien. Y en materia regulatoria, esquemas tarifarios que reconozcan incentivos, compensen asimetrías y trabajar sobre el tema del uso del suelo. Otros elementos a considerar, por fin. Los obstáculos, estos son como advertencias, ¿no? Yo diría, ojo, los obstáculos logísticos a veces están sobredimensionados. La eficiencia logística es un factor de competitividad. Luego, como decía Rodolfo, de ciertas condiciones generales, necesitas una mínima escala para que realmente tu problema principal sea la logística. Por ejemplo, la estabilidad de precios y demás condiciones macroeconómicas. Existen expectativas desmedidas en relación con la potencialidad del ferrocarril. Esto me parece que hay que trabajarlo. Las cuestiones ambientales en el futuro pueden imponer mayores restricciones y costos a la movilidad. La competencia entre ámbitos provinciales para la captación de obra de infraestructura presiona para el abandono de criterios integrales. Y una cuestión que estaba en la convocatoria, que por ahí lo podemos discutir en la segunda parte, es el tema de qué entendemos por desequilibrio territorial y qué consecuencia tendría en materia de asignación de recursos. ¿Cómo se ayuda a, por ejemplo, el no desde la política pública cuando decimos que hay un desbalance, que la carga está concentrada aquí, ¿verdad? Bueno, pido disculpas por los minutos que me hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!